Muchísimas gracias, estimado presidente. Antes de empezar, quería preguntarle cómo está. ¿Está bien? Porque lo veo muy sonriente en la testera cuando estamos viviendo una crisis en el parlamento muy grave y me parece una falta de respeto. Segundo, nos dicen que como oposición deberíamos solucionar nuestros problemas. Nuestro problema ya se ha solucionado ayer. Nuestro único problema eran dos diputados que están allá, Edwin Rosas, Kayla Ortiz, que ya no son parte de Comunidad Ciudadana. El problema de Comunidad Ciudadana ayer se ha resuelto porque los dos transfugas ya están fuera. Segundo, usted, presidente, tiene que cumplir un reglamento que no lo puede interpretar a su antojo. Acaba de leer como le da la gana, acaba de leer a su antojo, lo interpreta como usted quiere, pero no puede ser así. Ustedes, como Movimiento al Socialismo, han presentado una plancha firmada por su jefe de bancada. Nosotros, como Comunidad Ciudadana, hemos presentado una plancha firmada por nuestro jefe de bancada y creemos, ha firmado su jefe de bancada. Por lo tanto, si ustedes dicen que el reglamento no dice que las bancadas, entonces, ¿por qué le hacen firmar a Gualberto, que es el jefe de bancada? Era que firme, pues, cualquiera. Por algo existen jefes de bancada. Cumpliremos el reglamento, daremos el lugar a los jefes de bancada. Y le digo, presidente, yo no voy a hablar mucho. Si ustedes no sacan esa nota ilegítima, no vamos a permitir que se lleve a cabo la votación. Y cualquier cosa que pase en este parlamento, cualquier daño que existe en este parlamento, va a ser responsabilidad del presidente Freddy Mamani. Gracias, presidente. Mire, yo le voy a responder por qué yo lo responsabilizo a usted. Mire, durante un año, usted no ha sabido manejar la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados. Durante un año, a ver, me ha dado la palabra el presidente, respeten que el presidente me ha dado la palabra, por favor. Durante un año ha sido autoritario, nos ha muteo el micrófono cientos de veces a las parlamentarias jóvenes mujeres, y le voy a decir siempre. Ahora, algo también que quiero responder y aprovechar el tiempo es el movimiento al socialismo de qué organicidad habla y demás. Yo me acuerdo que antes de que a usted lo pongan y lo ratifiquen de presidente a dedo, habían elegido a otras personas como representantes de la paz. Pero no, el movimiento al socialismo pone a dedo, ratifica a dedo al presidente Mamani. Así que aquí, organicidad y el respeto a los parlamentarios no existe. Gracias. Gracias.